Música Un rato de preguntas a nuestros ponentes de la parte de la mesa desde el ámbito territorial, al ámbito urbanístico y al planeamiento estratégico de a futuro. Tenemos unas miradas bien diversas sobre el tema urbanístico. ¿Si alguien piensa más? Sí, Javi. ¿Javi? No, no, no. No, 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 no. Tiene una pregunta que, de verdad, no, 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 no. A ver, yo me incorporé al tiempo, yo soy funcionario de un cubretito cerca de Valencia, soy funcionario de ese ayuntamiento y ahora estoy en comisión de salud para dar una feliz excelencia funcionarial. Y me llamaron para ir en el 15 de septiembre de 2015, me incorporo y a ver, estas cosas que hay en esa literatura escrita de las líneas generales, después lo que se pone en marcha es un plan de participación, porque la participación es una cosa más seria, más de comunicación y intercambio con el sector agroalimentario, con la academia, con los sindicatos, con las entidades de la sociedad civil, y poco a poco se va reformulando, se va ejecutando y... y lo he hecho yo. Para no me pardo malo, pero evidentemente eso le ha ido a muchísima gente, ya ha corregido, ya ha cortado, ya... El proceso ha sido básicamente un borrador elaborado por ti. Y a partir de ahí reuniones específicas, con aportaciones por parte de colectivos sociales, de la universidad, y tal, la verdad es que, sobre todo los colectivos... Al final, la sociedad civil es la que más implica, porque la que está ahí, trabajando con esas cosas, la academia te dice dos o tres cositas así, un poco como... así, robando la nariz... Y los sindicatos y esta hora van allí, dicen que sí, y se van, y tienen otras cosas mucho más importantes que hacer que el agua no te ha visto a ti, que estás solo, que tienes... Eso es poquito dinero para repartir, y no sé qué no se va a hacer... Pero la sociedad civil tiene un montón de experiencia en eso, está trabajando desde ahí, desde hace mil años, que tiene todo aquí. Hay que saber recuperar esa experiencia y ponerlo aquí. Yo, pues, que tenía también una pregunta, que la verdad es que bien la respuesta, pero tú crees que entonces, viendo esta cosa, porque se ve muchísimas ideas, muchísimo trabajo, pero cómo pasa de que eso sea algo real, si, por uno, la sociedad civil se va a bloquear, se va a hacer su vida, es que está en la dirección, y por otro, el resto de los actores que están... O sea, me parece muy complicado, o sea, que hay propuestas buenas, es decir, y lo que se puede hacer, llevar a esa práctica, me parece complicado, pero luego también es un rol para... ¿Cómo llevarlo? A parte, pues, además con contratitos menores, porque no tenemos ni capacidad administrativa para gestionar cosas más allá de eso, y cualquier cosa que haces que ya pasa, sobre la ley de contrato del sector público, en una prestación de servicios más allá de los 18.000 euros masiva, pues, dentro del ayuntamiento lleva un millón de carácter. Sí, perdóname el texto. Con la sociedad civil. Al final, lo que estamos haciendo es que hay algunas organizaciones que tienen mucha experiencia, y que tienen un grado de, digamos, de estructura propia, que les permite hacer eso. Y en estos momentos hay muchas ellas que estaban haciendo trabajos para diversos lugares del mundo, y en estos momentos lo están haciendo para su productividad. Pero, ¿no te parece que hay un punto de fragilidad en eso? O sea, cuando, si cambia el gobierno, o cómo conseguir que esto además sea algo estable, es lo que hace falta, ¿no? Poniendo eso, poniendo esa premisa estratégicamente en cada una de las acciones. Por ejemplo, canales cortos de comercialización. En la ciudad de Valencia no se puede vender alimentación en la calle, los mercadillos, ¿vale? La ordenanza lo prohíbe. Bueno, te dice que puntualmente te autorizan, no sé qué, no sé cuánto, pero habrá fallas de todo lleno de, vamos, ya lo puedes imaginar. Porque hay ahí, ¿no? De cada territorio de ahí acude todo el mundo a vender lo más barato o muy robusto. Estamos modificando esa ordenanza y estamos generando una nueva modalidad de mercados en la calle, que son mercados agroalimentarios, y la estrategia es esa que vaya ahí. ¿Por qué? Porque hay un decreto a nivel autonómico que regula la venta no se entalla, que te dice que las autorizaciones concedidas para ese tipo de mercados son por mínimo 15 años. Lo que hay que hacer es eso. Dejate de hacer ferietas, mercaditos y los demás. No, queremos eso. Queremos mercados agroalimentarios, que para acceder a ellos se tengan en cuenta, porque lo estamos poniendo en la ordenanza, criterios de sensibilidad ambiental y social, y los pacientes jóvenes agricultores, etc. Y que eso se cree. Que eso se cree. Porque una vez tú pones eso en marcha, primero, estamos convencidos que eso tiene una demanda social. Hemos hecho algunas jornadas específicas en la plaza del Ayuntamiento y tal, que ha sido la primera y casi el último capacitador de la ordenanza de género. Hay mucha expectativa. De un sector, de la sociedad. Y después pone en marcha eso con esa perspectiva, generando derechos. Generando derechos para los agricultores. Entonces, si generas derechos a nivel de actividad y después lo haces bien, y hay un cierto acompañamiento social, venga quien venga, eso no lo va a desnotar porque no le va a convenir. O económicamente, o legalmente, o socialmente. Pero al final eso es una cosa que tiene que permear a todo y que la táctica concreta en cada una de las acciones será diferente. En alguna norma solo podrás ir al tema del apoyo social, a que tenga mucha repercusión social y eso lo fije, y en otras te puedes apoyar de las organizaciones científicas que se ha hecho para el general. Sí, Luis. Sí. Yo quería una pregunta. La pregunta de la ordenanza del territorio es lo que ha pasado en el Senado, ¿no? En tantos técnicos, como Marina, los proyectos de entrar y abrir. Y esto me hace recordar a cuando el mundo bien invitó, en nombre del territorio, a Valencia, a participar en un asunto de amenazas y un asunto de transporte en la puerta. Yo creo que hay un paso que es primordial y que debe ser cuando uno se pone mejor, cuando uno se pone mejor, cuando uno se pone mejor. ¿Qué es primero por hacer esos sueños? La amenaza del reto de la humanidad es tremenda. Al mismo tiempo, hay una imagen y hay un conocimiento social que está perroca, hay una gente que quiere defender ese espacio que sabe que tiene valor. Por ejemplo, hay veces que casi nadie sabe que ese valor no existe esa idea, ese territorio, ese territorio, etc. Cuando empezamos a hacer la directriz de la mayoría, como dice la amiga, era el año 96. No existía ni siquiera ley de la ordenanza del territorio. Empezamos a hacer más de la ley. A prueba la ley y empezamos a tener muchos problemas para defender precisamente estos espacios. No sabíamos cómo hacer lo demás. No nos permitían ni siquiera proteger los espacios mutales. Era una buena manera de quitarle en medio de los espacios a clasificar como van y van y van y van. Ni siquiera eso se pudo hacer. Pero finalmente, con una cosa rara que es un Max-Mix, que nadie entiende ni nosotros tampoco, sino que tuvimos bien explicar el que sea el conocimiento público. Pudimos proteger pequeños lugares donde parecía perfectamente justificable que tenían mucho valor ecológico, que eran los gases, aéreo sin valor ecológico, pero el resto, para nosotros, era un espacio tampón, un lugar agrario que hay que proteger, por negativo, hay que proteger de ese urbanismo devorador. No. Es espectador y que quiere clasificarlo todo. Y no sabemos cómo hacerlo. Y encima nos tenían prohibido, en la parte esta de la inundabilidad, y entonces empezamos a intentarnos una cosa rara y, afortunadamente, un color, pero que nadie entendió, porque nosotros tampoco lo entendíamos. Porque eran APHA, áreas de paisajes históricos agrarios, que exista el canal del Duero, que exista el canal de Castilla, que existen sus acequias, que existen infraestructuras históricas, que hay un sistema de granjas histórico, como nosotros necesitamos, ¿vale? O sea, quien demuestra científicamente que hay un sistema de granjas. Hay granjas, pero el sistema es otra. Empezamos ahí a argumentar, a ver si conseguimos hacer una suma y hacíamos un saco de argumentos, todos medidos en la misma bolsa, para tener ese espacio de proteger. ¿Qué es el primero que van a hacer a Castilla? Porque quitarle un fin a su del medio es más complicado, nada más se puede ir a tribunales. Pero, a Castilla, a donde ni siquiera están muy bien argumentadas las... ¿Por qué se protege? Pues lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Finalmente se ha tomado la crisis en el 2001, y en estos 17 años, lo que ha ocurrido es que, en vez de adaptarse el tránsito humanístico a la ordenación del territorio, ha habido que cambiar la ordenación del territorio para adaptarse al plano de Valencia, que tiene memores. Pero bueno, afortunadamente, solamente ha sido Valladolid el mundo más poderoso, pero el resto de los municipios se han tenido que ir adaptando y ir asumiendo. Pero yo creo que, en el caso de Valenciano, hay otros muchos, donde es primordial, no hay alcanza de Valencia, es primordial, una figura del territorio que lo primero que haga es, señores, esto no es organizable, pero a base a la idea, no hagan negocios, no compren tierras, ni las reservas, esto es un espacio grande y va a seguir siendo. Y hasta que eso no quede ni consolidado. Aquí no hemos conseguido siquiera que la Junta de Castellín apruebe las segundas directrices de Valladolid con capturación mejor hecha, porque cuando llegamos a hacer esto, los sigues están en el primer lugar. Casi nadie ha manejado así. Y además, la capturación oficial era la religión del 50.000, que no podía decir ninguna raya con ningún sitio, es una locura. Entonces, bueno, por lo menos, vamos a ver si conseguimos organizar esto, incorporar nuevos criterios, aumentar la identidad, aumentar mejor la protección del espacio real. Entonces, yo insisto, es una cosa que sale poco, y que este semillario va a ser un urbanista que yo creo que algo, pero yo creo que es muy relevante. Tenemos que ser todos muy conscientes que el planeta urbanista y territorio está al servicio de poder hacer estas cosas. Y mientras no esté al servicio, o no exista, no tenemos nada que rascar. Y en Valencia, sí hay espacios protegidos, pero después llega, cuando yo fui llamando por Ferro Rorta, era porque había dos líneas de alta velocidad y una autovía de ronda, y todas por el medio de la roca. Y además, parece esto, parece a Osman en París. ¿Cómo hago yo? ¿Por dónde pongo la carretera? Y en Ferreré, para que quede todo destrozado. Porque lo que aquí no es parámetro de París. Pues esto es algo para decir, yo me quiero cargar a la borte con tres líneas, dos ferrocarriles, y una autopista me lo cargar a otro. Y eso, además, será difícil de manejar desde la fundación del territorio y del urbanismo. Yo creo que esto es muy importante. Primero, entendemos que los planes sean sólidos, sean rígidos, para que se estila la planificación que es simple, que yo no sé lo que es, si los planes no tienen resultados, otra cosa, una mierda. Entonces, vamos a hacer planes y que establezcan una cosa clara, y entonces ya, podemos incorporar a todos los organismos similares, a mano. Pero, cuando esto sufre, no hay dónde hacerlo. Porque no tenemos espacio. Bueno, tengo otra cosa. Bueno, y otra cosa, pero que no es una revisita como la tuya, a través de mucho más, de lo que digo, mucho, Bueno, como siempre, necesito un montón de cosas que me interesan en el planteado y en el debate. Pero, siendo, había otros de los planteamientos que se han hecho, yo creo que también hay tantas cuestiones en las que tenemos que, que avanzar hacia un nuevo grupo. Porque creo que, muchas veces, estamos tratando la cuadra de planificación. O sea, estamos tratando niveles tan complejidad a la hora de la planificación, a la hora del desarrollo de programas, que tienen tanta complejidad que después son muy difíciles de operativizar. Respecto a los planes, la cuestión de la equidez, es cierto en cuanto a la contención y, 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 Pero el importante es un peligroso y me voy a placer en la área. Esa identificación de la ordenación interoperial es todo un sistema muy completo de la ordenación interoperial que se puso un mal que me dice que se debe de los dos mil. Y en este momento se está revirtiendo en el sentido de que está reunido efectos con los docentes porque no se ha salido de que no se ha vivido de que no se ha vivido de que no se ha vivido de que no se ha vivido. Se ha mencionado de una manera muy rica, excesión de rica porque el rango de cero, porque la gestión tiene que ser dinámica. Y está siendo, entre otras cosas, ha flujado iniciativas en el ámbito rural por el exceso de autocracia. Y ha desanimado a la gente, a los operadores agrarios. Por lo cual habla sobre la producción de una contraspensiva. No lo ha leído el suelo, liberalizado, con el apoyo de gran parte del sector agrario. Porque dicen que no tienen que hacer nada. Entonces, claro, la cuestión es cómo hacer eso. Y respecto también al plan, bueno, ahí ya sería un ejercicio de referencia. Me parece magnífico, ¿no? Pero bueno, hay que establecer un sistema de alianzas e indicadores para ver si realmente... Y qué grado de cumplimiento, ¿no? Sin poner tampoco unas expectativas demasiado altas para no tener frustraciones. Bueno, lo planteo de todo esto y un resumo, porque también me gustaría comentar las dos primeras, con esas conversaciones muy sugerentes, en el sentido de esa reflexión entre las distintas miradas, las distintas visiones que integran aspectos de complejidad de la realidad, con las dificultades que llevan a esa reflexión en la práctica. Y creo que en ese sentido puede ser muy interesante por aportar una pieza más de la que se ha hablado, que quizá alguno no está tan representado en la jornada y en el seminario, y podría ser un poco para nuevas emisiones o lo que sea acá a continuación, que son las referencias de las buenas prácticas concretas, en las que sí se están articulando, aunque sea a un nivel micro, pero que permite dislumbrar, y sobre todo no a los convencidos y las convencidas que estamos aquí, sino a sectores más amplios de por dónde va el camino, porque ese tipo de cuestiones son muy difíciles de transmitir desde el punto de vista de la comunicación. Creo que es importante hacer hincapié en las experiencias ejemplificadoras, en las experiencias ejemplificadoras y en las experiencias ejemplificadoras y en las experiencias ejemplificadoras. Yo no sé, por ejemplo, yo soy de equipo agrícola, pero vaya, lo que acaban de decir ahí me trae a la cabeza, hay una figura de desarrollo urbanístico, se llaman organización integrada, los PAIS, pues eso en principio fue pensado en la ley para desbloquear procesos de acceso a la tierra para urbanizar, porque si no se bloqueaba eso que alquil al precio y tal, que al final eso salió, es un tiro por la durata tremendo, porque al final lo que he dicho es que los inversores inmobiliarios tenían la capacidad de obligar a la gente, aunque no quisieran urbanizar su terreno, a hacerlo. Con esos temas, con los temas de cómo haces las normas con unas ciertas intenciones, hay un riesgo evidente. Y es que después hay, cuando hay mucho negocio, pues aquí hay una capacidad de darle la vuelta a lo que tú has pensado para convertirlo en todo lo contrario, que ahí está ese ejemplo. Yo creo que la complejidad está ahí y hay que empezar a trabajarla, pero teniendo en cuenta que es un sistema complejo, pues me parece maravilloso un espacio como la universidad para empezar a experimentar sobre lo teórico. Hay una cosa que hemos dado a las soluciones, que es el tema de los bordes urbanos. ¿Cómo fijamos los bordes y cómo acabamos eso haciendo que, si es posible, el campo entre a la ciudad? No sea que vamos a rematar la ciudad consumiendo un poquito más de campo, sino cómo somos capaces de repetir esos procesos de esa otra manera. ¿Cómo haciendo que vayamos rematando esos bordes haciendo que el campo entre? Con mil de las cosas que se han dicho aquí y en Valencia hicieron un planteamiento de un PAI participativo, en Berimaclet, muy bonito, que estará por ahí, si vosotros lo pondréis. Pues son formas de empezar a experimentar, a hacer propuestas y de todas esas cosas, pues al final aseguro que algo se aprende. ¿Qué es complejo? Es complejo. Es una necesidad urgentísima el empezar a fijar los límites, lo que decíamos de ese límite. Señores, dejemos de especular sobre el futuro de estos terrenos, dejemos de forzar el abandono de los campos porque está en la expectativa de plantar pilares, que decían los agricultores de ahí. Vamos a hacerlo así, vamos a asumir que las ciudades tienen unas dimensiones y hay que empezar a deconstruir ciudad, como territorio urbanizado, hay que empezar a deshacer eso, porque las ciudades tienen que estar en equilibrio con su entorno. O sea, hay que empezar a ser imaginativos, a hacer planteamientos y a debatirlos. Yo creo que, o sea, mi pregunta, antes quería preguntarte, pero ahora que con lo que has hecho de esto, o sea, que voy a comentar. Yo creo que vosotros tenéis la ventaja, ¿no?, de que tenéis una región que ya se llama La Puerta, ¿no? O sea, hay una tradición, y Bruce lo ha dicho, ¿no?, que nosotros, o sea, esto que decía de las barajas, que nos inventamos el sistema, ¿no?, que está ahí arraigada, ¿no?, que esos movimientos sociales a poco que irales ayudan a reconstruir esas redes. Pero, por otra parte, tenéis la presión turística que no tenemos aquí. Entonces, aquí no tenemos esa huerta, pero tenemos la España vacía. Entonces, yo creo que el territorio, el paisaje, es, o sea, tenemos que entenderlo, entender dónde estamos, de qué dinámicas tiene, ha tenido, y si urbanizamos más o urbanizamos menos, en clave, o sea, la ciudad compacta, la ciudad, las ciudades pequeñas autosuficientes, o sea, yo creo que es muy, y el territorio, por su capacidad de arreglar, su capacidad, sus valores ambientales, ¿no?, los valores ecosistémicos, como tú le referías, yo creo que es una oportunidad única para ser, dar identidad a cada paisaje, ¿no?, ya es el futuro, ¿no?, siempre pensamos en la humanidad. Sí, me preguntaría también, ya para muchos, para conmigo, pero a mí me gustaría ver a alguien, me dice, no, con esta camiseta, sino, vamos, muy bien, que era algo que quería referencia a lo nuestro. Cuando se hace la mejor, los otros planeamientos, las mejores directrices, de lo que nos creamos, y, efectivamente, es una cuestión de hacer, de limitar este discurso, y hacer lo que hay, estamos en una tierra, y, por lo tanto, es un poco desagradable, somos unos malos en la tierra, es decir, el discurso ha sido tan demoledor, y, por tanto tiempo, de que hay un futuro, de que, estamos, decía, en una región lataria, y el problema no es, puede decir, si se da aquí los entornos, pero el problema, vamos a ver, para dejarlo claro, en este contexto, es el medio, ¿verdad? a generaciones de agricultores, que están deseando, que se están marchando, sistemáticamente, y que abandonen el mundo, el problema, de que no fijan los bordes urbanos, pero, y el abandono, porque el abandono es común, este morredor, o sea, el paisaje de la ausencia, ahora mismo, es el que emplea el carácter, en la propia parte, y no es que no sea posible, revertirlo, es que para eso, hay que creérselo, creérselo, porque sí, es posible, cuando hay, cuando ya, vamos a llevar para los carácteres, ¿dónde? Ya no le decimos, exactamente, defensa de la muerte, ¿verdad? ¿de la muerte de Tudela, de Laguna, o de Rera, o de Fresno, o tal, pero ¿quién conoces los lugares? No nos conocemos, nos ignoramos. Este es el resumido, para la historia de la policía, habéis hablado antes, en la obra de la insuma, ¿vale? Que hoy no va a un momento, mucho, muchas personas de la barra, como la planta, de la provincia, las variedades, se llaman, su acufera, el suave, la variedad, y la importancia, que tenía la obra de la de Bajadri, entonces, es increíble, cuando yo voy a la barra, y les hablo, de la obra de Bajadri, y todos las conocen, y si no lo somos, los de aquí, los que no tenemos todo el valor, y los que no tenemos eso, que ese valor, se perdure en el tiempo, y pasa a la zona de la barra, que nosotros tenemos, el espacio de dos, Sanfio, el Riquillo, tal, la de Sudamio, era realmente conocida, de toda España, no solo la de la una, de la otra, de esta manera, hasta las mejores casas, de la enseñanza de toda España, mantienen los nombres, de esa desgracia internacional, si teníamos un sistema, si había un nuevo, si había un corredor, el problema es que, lo que pasa aquí, en Castile, no sé si es acá, no hay por qué, pero en realidad, nos valora el éxito, y lo que estamos comentando ahora, con el tierra, tenemos un tiempo, tenemos un, 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 una reforma, fundarlo y protegernos, porque, si estamos en el lado, espero, si sea la inmigración, todo, o se vive, porque no. Entonces, tengo un, y una, cuando lo hace, el canal del duelo, por ejemplo, si hay algún tipo, de catalogación, de las infraestructuras, del propio canal, no solo del canal, de la ETI, y del canal, sino de las, o sea, de las novia, de los servicios, que hay para hacer, alrededor del canal, si hay algún tipo, de la toque, y a través también, a veces, el concierro, hace poco, hace un año y medio, a conocer la zona, de la Volta de Valencia, y sobre todo el terreno, de los municipios del Senado, si dentro de los planos, de la Secretaría del Ayuntamiento, que nosotros aquí estamos, a partir de la Secretaría, porque ya nosotros, somos un gran de duelo, pero claro, es que si la estructura se parecía, tendría que haber cosas, de esos sistemas, de los que nos han faltado, sobre la agrocrática, ese valor patrimonial, ese valor arquitectónico, o de esos sistemas de riego, que probablemente, era casi de la cual nos han faltado, a partir de los que nos han faltado, a partir de los que nos han faltado, se recuperan, que yo sepa que no hay, en la que no hay, en la que no hay, en la que no hay, el sistema. Alguien lo conoce, pero me pone, por lo menos, o no se está acá, a partir de los que nos ha faltado, a partir de los que nos han faltado, o no hay, o no hay. O no hay, o no hay. el valor histórico de las infraestructuras desde calladas por leyes y veredas a los sistemas de riego o sea, de los canales a las anfecias del río otra cosa es que eso vaya a un catálogo si, entiendo en todo caso cuando hicimos las labores previas de presentación para las directrices y para las plantas estuvimos hablando con la sociedad de artes, ellos no tienen un inventario directamente localizado en sus archivos algo que desde aquí, ustedes y lo encuentran lo único que hemos conseguido ha sido eliminar la extracción territorial del canal de sus infraestructuras, de la forma donde los que se taparon y un poco directamente por el trabajo de campo me parece que las infraestructuras de riego de municipales están recogidas en el catálogo del plan general y le dan una protección específica cada una según un nivel de importancia así se sigue se sigue utilizando como sistema de evacuación de aguardas sin hogares al mismo tiempo la UNESCO ha declarado unos años en el tribunal de la FAO como patrimonio inmaterial de la humanidad es que claro inmaterial pero si es que hay acequillas del tribunal que ya no riegan o riegan en total sí ayer también todas estas cosas que al final dices vale están ahí pero y es un poco lo que hablábamos mucho reconocimiento mucho no se puede tocar esta tecla mucho no se cuantos pero si si aquello que ha hecho posible la ceci que le sigue dando sentido que es la agricultura no te pones a trabajar en ella pues no pues lo que hagas no vale para nada por lo mismo que hablábamos antes que si todas estas si todas estas cuestiones que al final constreñimos tanto y ponemos tantas no las perdonamos al mismo tiempo sustento y apoyo y pues pues no una cosa es la otra lo que no y bueno está mirando lo que lo que creéis que no hay un montón de de posibilidades para poner el valor eso es algo que hay que hacer y aquí tampoco vamos con ahí porque digamos muy de boquilla eh muy de pero la barraca la barraca quedan cuatro luego estás en un edificio de esto y en el taguán tienen ahí una representación una pintura de las barracas y no sé qué en un edificio de 25 plantas y quedan cuatro y dices ¿cómo puedes parar todos los días? esto es como tu recedente identitario y no te mueres cuando estás mirando abajo si con lo que andaba te he quitado la barraca renovativa te he quitado con el tiempo cuando porque igual te he quitado con los logradores si te lo puedes tener más mal luego con las cosas que no te consagrinadas o con las estrellas y con las madridas sectoriales que necesitan carambolas no hay tantas carambolas el paquete técnico-sanitario de la Unión Europea el 352 el 353 el 358 lo que es todo esto tiene unas recintes no muy claras y deja a los estados a los estados miembros bastante capacidad regulatoria lo que pasa es que aquí no se ha traspuesto pero hay mucha capacidad para hacerlo la cuestión es empezar a trabajarlo igual que vamos como hasta hace cinco años vender pan en la calle la norma técnico-sanitaria del pan lo prohibía estaba prohibido luego ha habido una modificación y eso lo he quitado porque simplemente creía allá donde hay un en la expedituría o un laborador de pan no se puede vender el pan en la calle lo que improvisaron que como todas las cosas hay posibilidad de hacerlo y no es que no es que sea difícil que hay que ponerse pero si hay que empezar a transponer todas esas cosas hay una publicación muy buena en ese sentido de Fernando Fernández en Dubat sobre barreras en los canales cortos de distribución y transformación que lo explica muy gratuito hay que empezar a ponerse a hacer esas cosas porque yo tengo que tener una declaración de interés comunitario a una persona porque hace eso porque tiene un obrador en su casa como es obrador va a industria y entonces como va a industria a industria tienen un paciente económico que lo mismo una industria de M&P que no se trata a cambiar eso porque esas autoridades tienen que estar en industria eso no es una producción asociada a una producción agrícola o una producción agrícola pues hacemosle otro tratamiento es que hay hay posibilidades lo que pasa es que el lío ahí es que las competencias pues eso hay competencias hay todo un entramado normativo bastante complejo pero que es donde ponerse y tratar y empezar a hacerlo y sí que hay hay muchos sitios donde no han hecho comunidades autónomas otros países europeos es decir que hay donde mirar que no falta inventarse cosas y hay pocas que están hechas en la línea de unas prácticas para un montón de pequeñas producciones y tal que son documentos súper válidos para cuando alguien quiere poner en marcha una pequeña explotación o no quiere vender la calle o lo que sea saber que esto es lo que te va a servir de referencia a ti y al veterinario y veterinaria que te va a hacer el expediente o sea ya tenemos una cosa sobre la que clara y bien explicada de los acuerdos no es aquello de oye entonces el veterinario y el veterinario no la superficie tiene que ser de no sé qué la ya tenemos un documento donde te dice que esas pequeñas cositas te ayudan mucho el ambiente yo quería hacer un apunte si me pude hacer el hilo del árbol que se acabó al final como también el alto el árbol como símbolo del choque entre lo rural y lo urbano y de cómo la cosmovisión urbana se está imponiendo a la ruta el árbol en el canal de Castilla y los canales los canales no existían los canales eran un extorno que dificultaban el acceso al agua y como estamos intentando asociar imponiendo al campesino la necesidad de conservar el árbol porque es un elemento paisajístico ambiental y no sé qué y a dejar de tener su valor el árbol en el canal ese es un síntoma un síntoma de la razón entonces me pregunto si dentro de ese hecho que bueno ese encuentro que por llamar entre lo rural y urbano y que tiene un periurrano específicamente en la periferia cómo compatibilizar esos encuentros de la mirada paisajística pero también con la reducción el señor tiene que la señora el artesino si logramos que se establezca tiene que tener un fácil acceso a la tierra un fácil acceso a la agua a la cajatera y nada y esa tala de árboles en una mirada rural y es una anécdota que no pasa de allí una mirada urbana es como una especie de la región sin precedentes entonces eso yo creo que también tenemos que empezar a aprendernos mutualmente o sea yo de hecho lo que me preguntaba era ¿por qué qué razón tenía? no sé me iba a ser acordado si la fecha se la va a usar si obviamente no nada de árbol que entiende a riesgo de caída yo lo digo porque yo digo por la parte norte de la ciudad con el carácter de oro y no lo dejo ir más con los sierros en primavera que se lo ha indicado a la urbanidad y luego con la vida y 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 de ajustes que están haciendo de reservorio de especies que a mí que tengo la vuelta a 200 metros me sirven para que los sistemas seamos más equilibrados si no tengo árboles si no tengo ajustes muy probablemente tenga desequilibrado dentro del sistema y algunas de las defensores son elementos que es ajuste si los que perdemos vale si lo que estamos perdiendo es un elemento de falta de diversidad bueno para que se hagan una idea yo tengo dos nidos de pilano un hilo de acudido de la cajada y una docena de pendientes de una caria y de la cajada eso se pone en su vida si al final esos árboles se hace bien se deja de usar se calan los árboles se viene se desanelicida al final todo se acaba de seguir nosotros a lo mejor desde la parte urbana lo que vemos desde un punto de vista más paisajístico pero desde el punto de vista más sobre la cultura de la cultura de la cultura pero desde el punto de vista de la cultura de la diversidad que supone en la cultura yo estoy hablando luego cuatro de los que hacen la puerta y el campo y lo rural se introduce dentro de la vida en especies en el bares y en todo es que José porque tú además has dicho que en realidad en otro agricultor lo ve como negativo entonces yo creo que por esto lo de los servicios ecosistemas pues no para un papel ahí sino para evaluar realmente abastecimiento la relación la relación cultura como que peso tiene cada cosa y en donde y tener unos instrumentos para medir esos servicios comprensibles para todos para el agricultor tradicional para el agricultor les digo muchísimas gracias con eso sí no 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 la